Resultado de Cedric Kroosler, un tiempo total de 80 segundos con 45 centésimas. Starting now for Denmark, Nadia Afi riding Damiro Van Dressen. Ya tenemos en pista a la Amazona de Dinamarca, Nadia Afi Damiro Van Dressen. En pista número 15, representando a España, Cristina Toda montando Gucci B. Y el resultado de Juan Ignacio Laschetti, 4 puntos en un tiempo de 74 segundos con 12 centésimas. Gracias. 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 Nadia Afi, total time of...